posición relativa de dos rectas a ver, dos rectas en el espacio pueden cruzarse, ¿vale? una va por aquí y la otra va por aquí pero no pueden cortarse de la casualidad de que están las dos en el mismo plano y se cortan pueden ser paralelas como mi vida y la de Scarlett Johansson pobrecita o pueden ser coincidentes que sea la misma recta entonces hay un criterio fácil, sin tener que comerse mucho la cabeza para saber cuál es la posición relativa ¿vale? que es hacer la siguiente matriz si yo tengo dos rectas R que tiene el punto P1, P2, P3 y tiene el vector director D1, D2, D3 yo puedo decir D1, 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 D2, D3 yo puedo decir si, me voy a decir si D si D si, D2, D1, D1 son proporcionales D2, D3, D4, D1 es igual a D2, D2, D2 B2 3' partido de 3, son paralelas o son coincidentes, o son la misma recta. Son paralelas si no son iguales, no son paralelas, pero si los 3 son iguales, son paralelas coincidentes. Y para saber si son paralelas o coincidentes, me cojo un punto de una y lo sustituyo en la otra. Si da es que son coincidentes y si no da es que son paralelas. Por ejemplo, si yo te pongo la recta. 1, menos 2, 3. ¿Qué? Menos 2, 4 menos 6. Y aquí te pongo el punto. 1, 0, 1. Y aquí el punto. 0, 1, 2. Tú coges y dices, vamos a ver. Vector director. 1 entre menos 2. ¿Es igual que menos 2 entre 4? ¿Es igual que 3 entre menos 6? Pues sí. ¿Vale? Entonces, por lo menos son paralelas. Y ahora, para ver si coinciden, me cojo el punto de esta, que sería el menos 1, perdón, el 1, 0, 1. Y lo sustituyo aquí. Me queda 1 partido menos 2, menos 1 partido 4. Ya lo hemos liado. Porque como no son iguales, no son coincidentes. Son paralelas.